Hasta las 17.30 horas del lunes 19 de diciembre se extendió el plazo para votar de manera electrónica y presencial en los presupuestos participativos 2016. Si usted quiere conocer los lugares donde puede votar, ingrese a www.quilicuraparticipa.cl Con una masiva asistencia se desarrolló el Festival Intercultural MigraFest 2016 Culturas Sin Fronteras, instancia en la que participaron migrantes provenientes de diferentes naciones, mostrando con orgullo su cultura y la importancia de mantener vivas sus costumbres en nuestro país. Más de 100 mujeres se realizaron de manera gratuita exámenes preventivos para el cáncer de mama. Esta importante iniciativa se logró gracias a una alianza entre el municipio y la Fundación Arturo López Pérez. Este sábado desde las 20 horas se llevará a cabo la gala final de nuestra Escuela Municipal de Música Enrique Zoro. Esta actividad se realizará en nuestro Centro Cultural ubicado en O'Higgins 281 y la entrada es liberada. 240 jóvenes serán becados para realizar curso de desarrollo web. Si quieres participar de esta gran oportunidad que se logra gracias al trabajo del municipio junto a Google, debes inscribirte en www.muniquilicura.cl Este sábado 17 se desarrollará una entretenida jornada de música en una nueva edición de Al Unísono. Esta vez la actividad estará centrada en el estilo hip hop y se desarrollará desde las 18 horas en el Parque Wilson Enríquez. El próximo 3 de enero se abrirán oficialmente las puertas de la piscina municipal de nuestra comuna. El valor de las entradas será de mil pesos para niños de entre 6 y 13 años y dos mil pesos de 14 años en adelante. Este 30 de diciembre nuevamente despediremos el año con una gran fiesta a realizarse en la esquina de Ismael Briseño con Vespucio. La actividad que comenzará a las 20 horas contará con la presentación de bandas locales y el consagrado artista nacional Américo. La entrada es liberada. Con lo mejor del teatro nacional le daremos la bienvenida al 2017. Desde el 3 y hasta el 29 de enero, más de 30 horas serán exhibidas de manera gratuita en distintos puntos de la comuna. Para más información ingresa a www.corpokilicura.cl ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.